Con androides aquí estamos de nuevo en la taberna de Goombot y el día de hoy estamos nada más y nada menos con... El Misho El Misho Hola chicos, los extraño mucho, prometo regresar a Youtube Si, te da la verdad Fíjense que estamos de nuevo en Terraria 1.4 con una mejor calidad de sonido Esperemos que no ladren los perros, los Fear Likes Los Fear Bueno Misho, ¿por qué? ¿Cómo decidiste aparecer de nuevo en esta serie? Hablando de casi Navidad Casi Navidad, como que Feliz Navidad Santa me dijo, cabrón ponte las pilas porque si no, Goombot te va a ganar en subs Y recuerda que tú dijiste que harías ahí como el Ruiz Oh Dios mío Solo que hagamos la casita ¿En dónde? Fíjense chicos, estoy realmente muy feliz porque el día de hoy estamos grabando aquí con ustedes Y miren nada más los regalos Y pues para nosotros de nuevo todo esto de Terraria prácticamente estamos comenzando desde cero Es totalmente distinto Sobre todo una serie multijugador, nunca habíamos hecho esto Si, nunca lo habíamos hecho Ay bitch, deja mi madera De hecho los que vieron el Terraria 1.4 que era el capítulo anterior Que era el número cero por cierto Ajá Se van a preguntar dónde quedó la casa Bueno, les explico rápidamente Pues lo que pasa es que mi celular se echó a perder No les mientas No, sí wey No te conté eso Sí, sí lo conté eso Se echó a perder mi celular Sí, una rata Y entonces tuve que reiniciar todo, absolutamente todo por completo Entonces tuve que crear otro mundo Pero pues, no sé, cae la buena suerte Así como nos pasó en el 1.3, ¿te acuerdas? Sí Apenas empezamos el número 1 y todo se fue a la basura A la basura, sí Entonces lo que queremos hacer es empezar esta serie muy padre Realmente pienso que sea, eh Se está muy bien del misión Guay, perdona chicos Se está muy bien, ¿no? Es que el frío me hace mal Sí, chicos Vean, vean el slime ¿Sí viste el slime? Sí, cayó Caen de globos Recuerden que chicos, si saben Trae un Conejo con ¿Qué es esto? Wow Conejo Una manzana Mira, 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 mira Mira, mira Una manzana Hostias, hostias No, mira Tiene un cometa Oh, qué bonito Qué mono Mira eso Oh my God Está genial Mira, ahí viene otro Ahí viene otro Chicos, la verdad estoy muy, muy impactado Estamos emocionados, chicos Es increíble Se preguntaron por qué nos estamos así como que tranquilos y todo Porque estamos jugando Terraria, pues Se puede decir que es la serie normal, pero Pues ahora somos así como que hemos crecido, chicos Hemos crecido, chicos Hemos crecido Ya no son los que conocían, que hacían su gameplay y todo Meco y todo, ahora están más centrados en lo que vamos a hacer Somos más pros Más pros, los panas Recuerden chicos que si hay alguna duda que tengan Bueno No dudas Si no, nosotros tenemos dudas Este, pueden comentar ahí Qué necesitamos hacer Para seguir la serie Recuerden que todos los comentarios los respondo En video O también los respondo en normal Y si son nuevos Suscríbanse para esta increíble serie multijugador Les recomiendo que Pues si no están suscritos No se suscriban No se suscriban Para tener, este Psicología inversa Exacto Y bueno, vamos a empezar a hacer la casita aquí La verdad, estoy bien Bien, bien padre ¿Y qué les puedo comentar? Pues bueno Regresamos a la tabla de Goombot Con Michio Estamos de vuelta Como les comento No siempre vamos a subir video Pero vamos a intentar de que los videos O el tiempo que pase Sea compensado con un buen gameplay Como este multijugador De calidad De edad sobre todo Y otra cosa que En nuestros gameplays No vamos a tener como que una meta en especie Oh, mire Pero que Le dio el ¿Cómo se llama? El guía le dio así con el arco A un A un slime en globo Y se fue el globito Sí, explotó Oh shit Creo que voy a morir No Entonces, este Los que quería comentar Era eso chicos De que pues ya estamos de vuelta Voy a intentar igual De los chicos que sean de Facebook Eh, pues Bienvenidos La verdad, bienvenidos Espero que puedan apoyar con esto Eh Algo que les quería comentar Igual una sorpresa Para muchos Igual para otros Así como que Ah Es de que Este canal Se va a volver un canal de Terraria Solamente Terraria Vamos a subir Para que nos enfoquemos A un solo tipo de tema Y pues la verdad Es un juego que no va a llevar mucho tiempo Pasarlo Me imagino Este Capítulo 258 Alamay chaval Tampoco te excedas ¿Y qué pasó Misho? ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntanos allá Qué experiencias has tenido Conseguí la obvia Pero me dejó Pero Oh, qué sata A ver Sí, así es chicos Y pues la verdad Eh, le dije Vamos a grabar algo Que Que valga la pena Y pues aquí estamos De vuelta Semammut Por cierto ¿Qué estás buscando? Está entero rellenando tierra Me gusta que esté todo un poquito parejo Así ya Soy maniático por eso A ver, vamos a hacer lo siguiente Vamos a cambiar esto Eh ¿Sabes qué va a tener? El audio va a estar genial La verdad va a estar genial el audio A menos de que ladra un perro Bueno, a partir de que estamos tosiendo Estornudando A ver, sí Y todos Oh Lluvia Igual XD XD Vídeos No sé qué voy a pasar aquí Pequeña mejora de todas sus características Manzanas Así Tira manzanitas Hostias Chaval Hostias, chaval Hostias ¿Dónde estás? Estoy aquí para me Ayúdame Colocando a tía Rita Ayúdame, joven Te hice un arco Gracias, burudo Vamos a ver qué más necesitamos Creo que sería todo ¿Crees que vuele mi cometa todavía? ¿Por el aire o ya no hay aire? Sí, sí, vuela Ya no hay aire Se trabó Se trabó Vamos a ver Vamos a ver No vuela, no hay aire Por la lluvia Increíble Es el La física del juego Sí, la verdad Otra cosa que si tú dejas Creo que, bueno X de Vídeos Voy a reparar algunas cosas Bueno, te hice este Este arco Por cierto, chicos Ya no estoy jugando con soporte de Gamepad Lo que pasa es que Sí tiene soporte Pero ya no puede entrar al menú de ¿Cómo le llamamos esto? De opciones Ok, aquí estamos armando todo lo que necesitamos Igual Si alguien tiene alguna sugerencia Que nos pueda dar Para mejorar los videos También bienvenidos sean Ya no va a aparecer mi cara Ya no va a aparecer la verdad Mi cara Pero Vamos a intentar Que todo esto Valga la pena Así que pues Espero que Que puedan apoyar A ver Vamos a buscar Según hay nuevo Hay nuevos este Nuevos niveles O sea, no nuevos niveles Jefes Ajá Hay nuevos jefes Que está la emperatriz de luz Es como un hada Igual está un El rey demonio Ya lo sabía Hay varias cosas Así ¿Ya amaneció? No Cambia muy Apenas está anocheciendo Cambia muy de noche Igual este Cambia muy de noche Digo Cambia muy así De repente Igual que te iba a comentar La noche Cambia O sea, tarda mucho Sí, tarda más ¿Por qué lado vamos a explorar? Vamos a poner lo más poderoso ¿Qué es? ¿Carmesí? No sé qué era Ah, por cierto La serie se oye amar El legado de los Terrans Chicos Estoy bien perdido La verdad Creo que es el Gameplay más tranquilo Que hemos hecho A ver si les gusta La verdad Si no les gusta Ni vamos a aguantar Se aguanta Se aguanta lo que hay Pero sí chicos La verdad Vamos a intentar hacer esto Es el canal oficial A través de algún momento Va a ser el canal oficial De Terraria Así que fue un cambio Y ya les había mencionado Que iba a ser un cambio De que solamente Nos íbamos a dedicar a juego Como Como este ¿Qué onda con los slimes? Nos están agarrando Curva A ver Ponte de la Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Yo morirme chavo Ok vamos por acá Mente sujeto de prueba Güey yo perdón Voy a recuperar vida Ok Ok Tengo zapato No sé Oh me salió un logro Chavos ¿Eso qué es? Es un logro No Esta cosa Que pica Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Solo imagínate Solo imagínate Vamos 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 Te vas a morir Vamos yo te cubro Voy a poner esto Vente Ten 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 Bríncalo Te vas a morir Es que tengo la lamparita ¿Cómo? Ya fue Solo para ti Ven Eso vente Entonces vamos a Vamos a buscar El árbol madre ¿Dónde estás? El árbol madre Ya recordiste Esto por lo tanto No Nunca Es nuevo el mapa Más te vale Boludo Si el mapa es nuevo Más te vale Que te reviento Que te reviento Pipa A ver Ve abriendo las cosas Yo te ayudo Joder Ya no hay más Un ojo Un ojo de Cthulhu bebé Un ojo de Cthulhu bebé Así dice su nombre No sé pero No creo Ojo de Ojo de muñeco Dice Ojo de Cthulhu bebé A ver Vean si puedes pasar Creo que sí Vamos a dejar esto A ver Como que estamos muy tranquilos Si A pesar de que estamos muriendo Uy Mero muero muero Espérate Honguito Honguito Creo que la primera noche La vamos a palmar Palmando la primera noche Ay ¿Dónde estás? Ahí vengo No te vayas solo Espérate Vente Oh Zombies de navidad No vemos nada Ay morí Salió su jugo Salió su jugo Vamos 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 Morí güey Salió mi tripa Salió mi tripa Yo no tengo armadura Voy a crear armadura Voy a llorar Fíjate que la verdad sí ¿No tienes armadura? No A ver Ahora ya tengo Mmm ¿Qué vamos a necesitar? Mira tengo un reino Vamos a abrir un reino Ahí perdón Pero es que con esto A ver Em Arco no tengo ¿Qué piensas hacer? Se puede colocar Ay Ponche de huevo Cooper 80 de vida No nada Es que solo Le voy a probar A ver Voy a usar esto Si lo que pasa es que Tengo miedo Ponche de huevo Ponche de huevo Mira Nos está diciendo que hay un Rey de flame ¿Dónde? El Rey de flame No lo veo ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer una base Intergaláctica De lo más básico Que exista Yo ayudaré a Levi ¿Verdad que en la 1.3 Nunca lo aprendiste a jugar Así bien bien bien? No Nunca lo aprendí a jugar Entonces acá veo que ya eres pro Sí Ya jugué unas Vi tutoriales Unas 64 horas Vi 64 Es bastante poco Si te das cuenta Te aparecen ¿Verdad? Las horas Sí Ok Ya está Súbete y lo rellenas ¿Qué necesitamos más? Había No es a la mesa Quitaste la mesa Sí Ya lo quité de esa acá A ver ¿Sabes qué necesitamos? No ¿Qué necesitas? Este Ir a minar Del otro lado Vamos del otro lado Después terminamos eso No we No quiero morir No te mueres Es que voy a tardar la noche La noche ósfera El guía Ni se inmuta Es que no le puedo dar nada Terrible esto Terrible A ver A ver A ver A ver Se acerca Con ¿Sabías que con el Con la espada corta No se acerca A los zombies Por más fuerte que sea? Sí Antes no se podía hacer eso Le cayó Una estrella fugaz En un zombie No lo hice Estoy muy épico Literal Lo maté en un insta Mira, mira la estrella Déjame una No Picarda Vamos a picarda Pues agárrame Agárrame que lo mato Pues no se puede chavo No se puede Te voy a mostrar algo chingón ¿Qué cosa? Ya te fijaste Igual los árboles Se cambian ¿Qué haces? ¿Qué? Ahí solo se lo estás poniendo Para que haya luz Exacto A ver La espadita corta Y cayó una estrella Fugaz por allí A ver Vente ¿Dónde está Esta cosa? Solo uno de vida No veo Creo que voy a Saler este Ok Necesito material Para una nueva espada ¿Dónde estás? Estoy aquí Peleando con Un zombie Un cae Genial Las estrellas Vente Ya subí No hay zombies Por aquí Vente Ah no Perdón Esas Sí Pero aquí no ¿Ya estás? Sí Vamos a buscar algo Nuevo Es que el problema Es que si caemos Solo tú Vamos a ver Que nos dan Puedo decir más ¿Cómo lo divido? Ahí saca Dividir Dos Ok ¿Cómo lo divido? Güey Esa cosa que es Bueno Lo voy a agarrar Después de Lo devuelvo Saquear todo Es que están bien Poderosos Todas esas cosas Regalo Otro regalo Ah es un gusano Ya sé que es Cuidado Cuidado Vete Come la pos Y me va a volver El gusano Te va a matar Que no funciona de nada Va a volver el gusano ¿Volvió? No lo sé Voy a agarrar el cofre A ver ¿Cómo vamos a subir? Tengo cuerda Yo tengo A tu hermana A ver Este Si tiro esto Oh no llegó Ay bueno Me van a echar Me van a echar Así creo que Nos dan Que técnica Ya viste el agua Como entra Solo un pedazo Si Increíble Picardo Al mismo tiempo Cambiamos Uuuu Güey Te voy a dar Te voy a dar Yo muero Estoy muriendo Güey Ya no tengo espada Me han matado Me han Güey Ya no tengo agarre Espada Doble kill Si güey Y tu espada Dice que Bueno No me dejó gustarla Mira Hay Hay este Otra estrella Bitch A ver Vamos a cerrar las puertas Mientras luches El guía Está Ya valió A ver ¿Qué tenemos? Ya puedo hacer Un cristal Dos cristales de mana Quiero dividir A ver Voy a usar uno Toma un cristal de mana Tengo tres regalos A abrir Ah Van a entrar Los zombies Ya me lo muero Otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy a un lado de ti No hay nada acá Ah Qué sad Oh my god Ah no puede ser Qué fail Qué regreso Terraria Y ves que tiene tiempo De respawneo Sí wey ¿Será que Mientras más muertes Tengas tarde más? Sí Va a ser una de Gumbo En el capítulo 8 Dice Tres Tres minutos Cinco minutos Para que se responda otra vez A ver Es que están muy fuertes Los Tienes regalos No ¿De verdad? Sí no tengo Me dieron carbón Este año te has portado Muy mal Toma ¿Qué es esto? Anís estrella Catorce daño a distancia Toma ¿Lo agarraste? No ¿Cristal de mana? Sí Póntelo Solo Solo eso me dieron El papalote Exacto Es el frío amigo Es el frío Tres veces Dice Los comentarios De los suscriptores Chale ¿Y este qué le pasa? Me hizo tres veces Están pendientes Uh Logramos Vamos a amanecer A ver Ya está A ver ¿Qué más tenemos? Hambre Mmm Creo que de arriba ya está Entonces vamos a hacer la primera mesa Y le ponemos una silla Ok ya está Este ¿Quién abre las puertas? ¿Verdad que el guía? Sí creo que sí Y lo deja Bueno Pon las antorchas Voy a poner la mesa Y Lo que lleva aquí En la parte de arriba Para que ya Venga el primer NPC Ok ya está Por cierto ¿De cuánto tiempo Vamos a hacer nuestro video? No lo sé ¿Cuánto tiempo crees que sea? No lo sé Pero me sirve Veinte minutos Media hora Me varía bastante Wow Vean los relámpagos Se ven padres Está padre No sé Estamos en el minuto Diecinueve Está genial El sonido A la vez Y ves que te caiga un rayo Ya la palma Wow A ver ¿Dónde vamos a explorar? A ver Del otro lado Vamos del otro lado Del otro lado Sujeto Del otro lado Joder Mira un regalo Se puso ahí el regalito Otro Con esto Y te comentan No salgas de noche O los rayos Te pueden pegar A la vez Quisiera verlo Sería genial Explotas de la nada ¿Qué es eso? Ah es una pala Come on baby Voy a esquivar todo Lo más rápido Que puedas llegar Al corazón de ella Al corazón de mí A ver Aquí caemos Creo que es un pescadito Ok vamos Bueno aquí es el desierto A ver ¿Qué otra cosa podemos encontrar aquí? En esas tumbas Ve la lluvia ¿Veis la lluvia? Cae de arriba a abajo Por Oh 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 ¿Sabes qué es esto? Joven Sullivan Sí ¿Qué es? Creo que por aquí se entra Bueno Haz un hueco Para abajo Sujeto Dirás ahora Ya tenemos Contenida Estás muy callado Joven Ah yo sí ¿Qué onda? Es que mejor Platicas Y luego gusto No No Tú dime ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Estás muy Estás a comentar Muy bien tu gameplay Pero faltó Comentarios Comentarios De que Ya me agarró el sueño Pero podemos seguir jugando hasta aquí Ah por cierto Que ahora estamos grabando Son La La una La una de la madrugada Y le dije a mi show Vamos a grabar un video Para los Sullivan 12 y media de la madrugada Mira ¿Cómo ¿Cómo la adivinas que era aquí? Porque soy chingón Seguro A ver Vamos a intentar 12 y 45 De la madrugada Abremos el cofre Túnica de faraón ¿Qué quieres? ¿La ropa? Misho vuelve Misho Sonura COVID ¿Cuál quieres? ¿La máscara O la túnica? Yo quiero a tu hermana ¿Cuál güey? ¿La máscara Túnica? Lo que sí te guste Voy a agarrar la túnica No me gusta Agarra la máscara Y agarra las demás cositas Y lleva ese cofre Creo Si no me equivoco Que te da un buff Pero no sé La verdad Si ustedes saben ¿Qué podemos hacer? Pues adelante No lo sé Pero bueno ¿Sabes que tengo en mente ¿Qué? Con las tornadas Este De que no Se va a escuchar El sonido Pero así Como que lejos Pero se me olvidó De que tenemos Dos micrófonos Tenemos dos micrófonos Y todos Wow Yeah Entonces El pobre sujeto Dice Momentum rip oídos Momentum spaw Creo que aquí no tiene Yo sé que había una cámara Filosofal Había una cámara De secretos Por aquí Tú eres chistoso Con tu Con tu máscara Está muy hundo ¿Verdad? Oh shit Oh ¿Qué es esto de ahí? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa? Uh ¿Qué? Pero ¿Qué fue eso? No lo sé Pero ¿Qué fue eso? Solo vi oscuridad ¿Qué? Como Don't travel ¿Qué? Y morimos No puede ser No puede ser O sea ¿Qué? ¿Qué? De la nada De la nada De la nada Bueno Voy a hacer este A ver Una espada Grande Trampilla Ok Cofres Ok Este ¿Qué tenemos? El Papalote Esto Pero esto No sé para qué Ah sí El lingote El yunque El yunque El yunque El yunque El yunque Ok Aquí lo vamos a poner Ok Ve qué puedes hacer No se puede hacer nada ¿Sabes qué? Necesitamos minar Por el árbol madre Por cierto El árbol madre No se lo necesita No sé Pero hay que ir a buscarlo Y el libro Por aquí Araña nos dice ¿Por el mismo lugar? Sí Ah sí Chicos Si ven un poco De lag Es que En que estoy grabando Creo Y las texturas Sí porque Me está corriendo Raro Y No sé si sabías Pero el Terraria se optimizó Bastante Tenía demasiados Errores Lo suponía Te corre bien Ahora ¿Verdad? Sí Si Si el que diga Solo aquí Creo que en el video Se va a ver un poco raro Por lo mismo De que estén Se está trabajando Muy feo Terrible Vamos a esperar Que cargue un poco ¿A ti se te está Atrabando? Sí Se está laggeando Pero hasta no más Es raro A mí no Pero porque yo tengo abierto El host Y del host Aparte estoy este Consumiendo recursos De De RAM Si te das cuenta Por ejemplo El teléfono Tiene dos De RAM Nada más Wow ¿Amaneció? Sí Ese día ¿Dónde estás? Sí Ah no 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 Sabes que tiene Que yo estoy en el Desierto El desierto Creo Creo que no Aquí No sé dónde vi Que te mueres de calor En el desierto Ya hay eso Creo que sí ¿Es Minecraft? No sé Pero el El Muñequito No se está quedando raro Tengo botellas Cosiones de puras Creo que ya está Ya te presioné ¿Qué trajo de nuevo? Diferente ¿Ah? ¿Agarraste todo? Sí Bueno Los cobranos Los vamos a agarrar Creo La selva Aquí vamos a La vamos a palmar Otra vez Una planta carnívora Wow Pero miren el fondo De la Está increíble De verdad De la selbórica De la selva Mira Hay este Mineral aquí Para hacer algo Mantente a raya No te pegues tanto Te vas a morir De forest A ver Cuidado con el zapito No sé qué hace Hay tres zapitos Cómo brilla Estaño Ok Vamos a intentar Esto con el estaño Pero aquí no tienen Los sombreritos Si ya te fijas No me creí Esto ¿Qué es? Ah No puede ser No Me hicieron el sándwich ¿Por qué estamos perdiendo? No lo sé Somos muy ¿Cuánto tiempo Que no jugamos? Mucho tiempo Ya tiene Lleva por un año ¿Verdad? Sí Así es Lleva por un año No manches Bueno Estoy pensando que hagamos un No sé Aquí abajo ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman a esta cosa? Un lidero Un sombrerito Un sombrerito No Un stent Una alacena Ajá Para meter todas las cosas que tenemos ahí Un filolais Poso Mira La decoración Ajá Vamos a ponerlo aquí Para decorar Cosas navideñas Cosas navideñas Cositas navideñas A ver Ahora Otro regalo Vamos a abrir el regalo ¿Qué regalos ya abriste? Ninguno ¿Abrir? Oh my god Mira eso Mira eso Sombrero de nieve Sombrerito de nieve Oh yeah Vamos a ver si hay aire para mi Pobalote Corre Oh Oh Están locas Vamos a hacer algo Espérate Párate ya A ver Para finalizar el video Espérate Párate ya ¿Ya? Aquí Quítate las cosas O sea solo Andale Párate enfrente de mi Espérame boludo Espérame Para los pibes Ya me lo finalizamos El videito Párate por ahí Párate por ahí No toda tu ropa O sea Así Ya Ahí va Te voy a dar mi papá Ahí viene este güey Ahí está Vente 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 Rápido 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 Vente Vente Antes que venga otro slime Enfrente de mi Enfrente de mi Muy enfrente A ver Ahí Ahí Vuelteate Ándale Espérate Dale Ay güey Solo voltea tampoco Ahí está Te voy a dar mi nota No te muevas Así me ponete de mi Joven Ándale Voy a correr Para el barrio De tu papalota Ahí va Cuando te digas Tres Sueltas Tres Dale ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí! Sí Pendejese Se le iba ¿Viste? Sí Pero te bajaste Tu papalota En la casa Bájalo No puedo bajarlo Ya se bajó Se le iba padre ¿Te lo preso? No güey Te lo compro Te lo preso Para que lo subas Que te lo compro Que te lo compro Me vino allí chicos Oh qué padre Vamos a subir una vez más Y ¡Woo! Bueno los pibes No hay aire Por eso no sube No, no hay aire Está genial La dinámica de juego Bueno chicos Creo que lo voy a dejar Hasta aquí Bemisho Para hacer la Despedida Bueno chicos Lo vamos a dejar Hasta aquí En esto que es ¿Cómo se llama? Sí Se me fue El legado de los terros El legado de los terros Recuerden que si les gustó Pues pueden dejar Sus comentarios Gracias